Amigos de Líder Chancay, retomamos nuestra transmisión en esta oportunidad desde la Plaza de Armas de Guaral. Hoy ha amanecido con el cintillo amarillo, que significa que la Plaza de Armas está cerrada. Esta medida la viene tomando la Municipalidad Provincial de Guaral. Pues no nos imaginamos para continuar con la situación de prevención aquí en Guaral, ya que estamos como una de las regiones de riesgo muy alto. Bueno, ellos han determinado cerrar la Plaza de Armas. Hasta nuevo aviso para que la gente, las personas que vienen a esta hora por este lugar y acostumbran sentarse por los banquillos que están y también el comercio ambulatorio que se había desatado con las personas que venden los que son los conocidos chubs, chupetes, helados. Ellos no, era un punto de concentración estar en la Plaza de Armas, hoy luce cerrada. Así ha amanecido la Plaza de Armas aquí en Guaral, cerrado para continuar evitando el contagio. Y nos imaginamos así va a permanecer hasta que termine esta situación de lo que es esta cuarentena que ha establecido el Estado y también los toques de queda que son ahora a partir de las 7 de la noche. Y es que en nuestras transmisiones, el día que inició el toque de queda también pudimos observar eso. Que la gente era sentada aquí esperando inicia en las 7 de la noche para poder dirigirse a sus hogares. Entonces quizá ante ello es que el municipio provincial ha dispuesto esta medida y ha cerrado la Plaza de Armas. También eran puntos donde los adultos mayores acostumbraban a estar sentados aquí, ya sea dando lectura al periódico o se reunían para conversar. Sin embargo, ya no va a ser posible esto y así es que lo ha determinado la Municipalidad Provincial de Guaral. Lo que sí nos llama la atención es la caseta de turismo que está ubicada aquí en la Plaza de Armas. Hoy está cerrada y nos imaginamos, nos preguntamos también cómo sería esta situación de la caseta con respecto a la información que se da. ¿Podrían ingresar y salir después de obtener información? O sea, también es algo que deberían considerar, ¿no? También, bueno, afecta a los fotógrafos que se ganaban aquí siquiera un par de monedas cuando fotografiaban a las personas que querían estar aquí en el centro de lo que es la Plaza de Armas. A ellos también los está afectando, pero considerar que los fotógrafos por su edad, al menos los que hay aquí en Guaral, son vulnerables. Entonces, con respecto a ello, hay que cuidarse, al menos estos días que quedan hasta el 31 de enero. Ya luego el Estado va a continuar disponiendo qué otras medidas se van a seguir tomando, ya que van a evaluar cada 15 días o quizás antes, ¿no? Viendo cómo se está desarrollando esta segunda ola, rebrote, reinfección que se viene dando a nivel mundial y ya estamos pasando esto como país aquí en el Perú. Bien, amigos, queríamos compartir estas imágenes y también siempre, ¿no? Como medio de comunicación, nuestro deber es informar para que la población siempre tome las medidas al ver estas imágenes. La Plaza de Armas de Boral está cerrada para continuar, se siga propagando el virus COVID-19 para que las personas no estén aquí hasta dar el toque de queda. Y bueno, es la situación que está sucediendo a esta hora. Igual, ¿no? A todas las personas que a esta hora están conectados, que nos escriben, estar al aire libre en Los Mazanos, qué diferencia hay en que cierren los parques cuando los centros comerciales están llenos. Sí, en parte tienen razón los centros comerciales paran llenos, pero toda medida de seguridad también requiere de poner de parte de nosotros mismos, ¿no? Depende de nosotros ir a un centro comercial, depende de nosotros ir a un horario establecido, a un mercado. Todo siempre va a depender de nosotros, de permanecer lo menos posible en un espacio cerrado. Esta medida se viene tomando por lo que la Plaza de Armas siempre estaba rodeada de los que son adultos mayores, se sentaban acá al leer el periódico y ellos, lo que nos imaginamos, quieren cuidar esa entidad provincial para que se siga evitando. Era también un punto al que se quedaban hasta las 7 de la noche evitando. Entonces, todo ello, nos imaginamos, ellos han visto por conveniente y es por eso que hoy amaneció cerrada la Plaza de Armas de Huaral. Es la información, amigos del líder Chancay, retomamos con otra noticia desde otro punto. Adelante en estudios.